Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy un youtuber, como mío no hay otro, la forma de hablarle, eso es lo más gracioso Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro El general, le quedan en buenas manos, con cuanto, no lo peguen el escenario Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro Yo soy el guache gordo, y soy muy hermoso, feliz me la paso, de un lado para otro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!